Hola Diego, ¿cómo te va a dañar bornos de silencio? Hola Daniel, buenas tardes. Bueno, hacía falta un partido así. No solo por los goles, el resultado, sino por también mantener el arco en cero. Sí, siempre es importante para nosotros ganar. Y como siempre con nuestras armas, con lo que sentimos, y sobre todo con lo que ellos sienten, que son los más importantes, que son los futbolistas. Obviamente que en un clásico, contra un gran rival como es Platense, que viene haciendo un gran torneo, obvio que es importante para poder ratificar el buen momento que tiene el equipo. Más allá de que los resultados no son, o no venían siendo lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros queríamos, me parece que es muy importante. Un poco te lo preguntaba eso también por el juego que estaba estregando Tigre, y por ahí los goles no venían, los resultados no se te daban, y por ahí lo repensabas a eso, ¿no? No es que las formas, Daniel, no las repienso. Pero no porque quiero ser caprichoso. Porque de otra manera no tengo de sentir el juego. Y obviamente que tampoco me considero un poético, ni que solamente quiero atacar, ¿no? Queremos ser un equipo equilibrado, que no sufra en defensa, y que logre tener el control del juego, y llegar al arco rival la mayor cantidad de veces. Y el equipo lo viene haciendo, entonces también, cuando uno tiene que analizar, como siempre decimos, no solamente el resultado, sino el rendimiento, nos hacía ver que el equipo estaba jugando realmente muy bien, y que era superior a los rivales. Y por suerte creo que hasta sentí mucha buena energía, hasta de muchos de ustedes, que también lo veían. Entonces eso es importante. Porque cuando decimos que necesitamos de todo, necesitamos de todo para que Tigre crezca, para que Tigre pueda ir hacia adelante, hacia donde todos queremos. Y siempre hay que tratar de sumar y ser positivo. Sobre todo cuando ves que hay adentro 11, los que le toca entrar, que se están dejando la vida, para darle alegría a ustedes, y sobre todo a esta gente increíble que nos acompaña siempre. Diego, buenas tardes. Javier Borazzi, de Río de Tigre. Felicitaciones por el triunfo. Gracias, Javier. Bueno, el otro día hablábamos en Paraná, ¿qué le faltaba a Tigre? Éramos poquito. Es verdad, éramos cuatro. Hablábamos en Paraná, ¿qué necesitaba a Tigre para ganar este partido? Vos me dijiste que en el juego venía bien Tigre, lo único que faltaba era la eficacia de poder, que la pelota entre dentro del arco. Bueno, hoy a Tigre se le dio esa eficacia. ¿Qué sensaciones te dejó a vos? De satisfacción, Javier, la verdad. Obviamente cuando juegas un clásico es un partido, para nosotros de tres puntos, pero sabemos que es un partido especial. Que lo anímico, que lo emocional juega muchísimo, para un lado o para el otro. Entonces, la verdad que nos genera satisfacción. Queríamos, creo que, no por desmerecer a Platense, pero me parece que podríamos haber hecho algún gol más. Y no era para poner al rival en una situación incómoda, sino porque nosotros también lo necesitábamos. Entonces, defensivamente el equipo estuvo bien, contra un rival que juega bien, porque tuvo buenas asociaciones en el primer tiempo, en el inicio, te das cuenta del trabajo, y lo estructurado y compacto que está Platense también. Pero creo que a lo largo de los 90 el equipo volvió a ser superior. Y, como decimos, lograr esta diferencia es importante para, sobre todo para transitar este momento con mayor tranquilidad, sabiendo lo que nos jugamos, sabiendo lo importante que es y lo difícil que es el fútbol argentino. Y para seguir creyendo que esta es la manera que nos trajo hasta acá, esta es la manera que logramos salir campeón y devolver a Tigre a primera división, esta es la manera que logramos llegar a una final en los primeros seis meses, y esta es la manera que queremos seguir creciendo y transitando este campeonato, y llegar a diciembre logrando el objetivo de ser ese equipo competitivo en primera división. ¿Cómo andas, Diego? Lucas y Fuentes para Te Busco Matador. No es una pregunta, sino una mención a un jugador. Creo que Menosi hoy ha sido un gran partido de Lucas en el contraplatense. Un jugador que en ocasiones vos decís que es tu debilidad, ¿no? Y creo que teniendo un Menosi así, como que el equipo puede tener esa efectividad que vos mencionabas en patronato. Porque yo vi que hacía los relevos en ofensiva, intentaba en defensiva, siempre estaba. Y me parece que es el nivel que todos esperamos de Menosi como jugó hoy, ¿no? Gracias. Sí, no voy a descubrir nada. Lo he dicho muchas veces, y quizá alguno pensó que no era así. Trato de equivocarme lo menos posible para perjudicar lo menos posible al equipo cuando inicia, y poner al once que creo que está mejor para iniciar. Pero Lucas, un futbolista que sin duda lo tendría en cualquier equipo, sin duda. Ya lo dije mil veces, me pone contento por él, porque es muy respetuoso, porque labura, porque es un pibe, parece, de los antiguos, en cuanto a ciertos códigos que tiene. Y me pone contento que haya tenido este partido principalmente por él. Me parece que se lo merecía. Y obviamente que fue un partido muy alto de todo el equipo. Diego, buenas tardes. Acá Mariano Fernández para Solo Tigre, que pasa web. Quería preguntarte si esperabas quizá un segundo tiempo distinto del rival, que vino en cuenta que Tigre había hecho dos goles en el primer tiempo, y quizás Platense, digo, no partió a Larco, más allá de la protesta en el travesaño en el segundo tiempo. ¿Cuánto influyó el gol tempranero en el segundo tiempo, y cuánto influyó también lo que se habló en el entretiempo, para que eso sucediera? Bueno, lo que hablamos es generalmente lo que hablás en estos momentos, de no bajar la guardia, de seguir igual. Creo que fue muy importante, creo que para ellos habrá sido un mazazo muy duro el gol de Facundo, que se me fue un golazo. Y que Platense intentó, porque movió muchísimo Platense, y puso muy buenos futbolistas, y trató de generar una incomodidad por fuera, por dentro, con jugadores muy rápidos, terminó jugando Esquivel por dentro, que tiene uno contra uno determinante, pero el equipo me parece que lo pudo ir neutralizando, pudo seguir teniendo el control, pudo haber hecho algún gol más, con el correr de los minutos, y era lógico que Platense tenga la de Contreras, que tenga alguna situación más, porque es un muy buen equipo, y por eso está haciendo el torneo que está haciendo. Pero me parece que una vez más el compromiso de estos muchachos es muy fuerte, con nosotros, con la Estribea, con el club, con la gente, y que nos regalaron un triunfo realmente que lo estamos disfrutando mucho. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Hugo, la verdad, primero, felicitarte por el triunfo, y hablabas de Pananá, del acompañamiento, que éramos pocos, sí, que éramos pocos, pero yo quiero que vos te quedes tranquilo, que siempre en la tribuna hay un hincha de Tigre, que siempre van chicos que van, que acompañan, y en la buena y en la mala, así que... Es que no tengo duda Hugo, la verdad, otra vez voy a repetir lo mismo, conocí al hincha de Tigre, al hincha de verdad de Tigre, en el momento quizás más complicado del Nacional B, que fue en ese partido contra Mitre, y desde ese día lo único que tengo que hacer es sacarme el sombrero, porque el apoyo es emocionante, y la verdad que se lo agradezco, se lo agradecemos como grupo de laburo, todo el apoyo que da, y ojalá que sigan creyendo, porque este grupo le quiere seguir tratando de dar alegría. Gracias. Hugo, antes que nada tenías razón, me confundí yo con lo de Es Patroni, no Petroni, el chino, pasa que yo le digo por el nombre o por el sobrenombre, pero tenías razón vos, así que te pido disculpas públicamente. No, por favor. Te digo que hubo un hecho muy significativo, que quizás no pasó tan advertido, para mí fue muy emotivo, fue el momento en que salió el perro, que le entregó al pato la cinta de capitán, como diciendo vos sos el emblema de Tigre de los últimos 20 años. Y mi pregunta es, ¿cómo pensás dosificar el esfuerzo que está haciendo este plantel, más teniendo en cuenta que ahora tenés Copa Argentina y que tenés el partido con Racing? No lo sé todavía, Hugo, no lo sé. Fue la entrada de Martín, la salida de Seba, nuestros dos líderes, que vengo diciendo hace un año y medio, la entrada de Valdi, un proyecto de la institución que creo que es muy importante, la salida de Luca, veremos qué pasa con su situación. Son varias cosas que en ese momento se dieron demasiado emotiva y que yo, a la hora de decidirlo, porque el que decide quién termina jugándose yo, le pueda devolver a Martín todo lo que nos da en el día a día, con minutos en cancha, para mí es muy importante, porque Martín tiene un compromiso muy grande con nosotros y eso es muy difícil sostenerlo durante tanto tiempo. Y la verdad que se lo merece y que ojalá se lo pueda seguir regalando, porque él nos regala muchísimas cosas en el día a día. Diego, Hernán Arias para Tigrense. Hola Hernán, ¿cómo estás? Diego, una... A ver si nos podés contar cómo se gesta la jugada. En el primer gol de Tigre, de Cabrera, iban 13 minutos del primer tiempo. Y Tigre tenía 8 hombres dentro del área. 6. Estaba... Los dos laterales... En el rebote, sí. Y Ropo solamente en el círculo central. Por ahí es algo que no es muy atípico, sobre todo con tan poco tiempo de juego. Y es en la jugada que viene el primer gol de Tigre. No, en la jugada no digamos mucho, porque a veces sí. Nada, una estructura que a veces armábamos a la hora de encontrar alguna debilidad. A veces veíamos que... Que Nicolás, que Morgantini iba como hombre libre ahí. Y Nicolás es un lateral realmente muy bueno. Quizás su fortaleza no sea el juego aéreo. Entonces entendíamos que podíamos... Podíamos... Si pasábamos a Contreras como hombre libre, podíamos tener algunas oportunidades. Y Facundo hizo un buen movimiento. Y los llegadores después para esa segunda pelota. Pero generalmente la estructura a veces es con 5 o con 6 dentro del área. Y generalmente con los laterales en zona de rebote o en zona de transición defensiva para estar atento, para no sufrirla. Porque tenían jugadores como Jor, como Sabela, como Vicente Taborda. Que son muy rápidos en ese momento del juego. Y que más allá de querer hacer el gol, tenemos que estar preparados para no sufrir después en nuestro propio barco. Diego, ¿cómo estás? Iván Cerezuela de Tigre de mi Vida. Felicitaciones por el triunfo. Gracias. Ya hablaste mucho del juego. Te quiero preguntar por algo puntual que tiene que ver con el mercado de pases. Hay un interés importante de Santos de Brasil con Lucas Blondel. Te quiero preguntar qué sabés. Si pudiste hablar con él, si se va a ir, si se va a quedar. Sí, hablé con Lucas. Obviamente que un equipo como Santos te mueve la estantería. Él está enfocado en Tigre, sabiendo que es una posibilidad importante para su carrera. Y después, no mucho más, el presidente lo está manejando, buscando lo mejor para la institución. Y a partir de esas negociaciones, se encontrará la mejor solución, vale la redundancia, para pensar en lo deportivo y también en lo que significa lo institucional. Así que confío en que Ezequiel lo está haciendo muy bien y lo que suceda va a ser lo mejor para Tigre. Diego, ¿qué tal? Enzo Ferraria, de Transmisión Deportiva. Hola. Te quiero preguntar por el triunfo. Como te lo haces. Y te quería consultar, ¿qué fue lo que, a ver, fue un gran partido de Tigre en líneas generales, pero con qué te quedás del partido que te llevas a tu casa? Es decir, esto la verdad que fue como trabajé, como lo trabajé en la semana. Y lo otro es, ¿cómo terminaron los jugadores? Sobre todo el perro, porque tuvo un despliegue bárbaro, bueno, como siempre, ¿no? Pero más tocado de lo normal. No, no terminó bien. Cansado, con un gran esfuerzo, hizo Seba. Fue un gran partido, un gran partido. En esta, a veces, doble función que tiene y que está haciéndolo realmente cada vez mejor. Me quedo con verlos festejar los goles todos juntos a ellos. Son un grupo realmente muy sano, muy competitivo, que me lo hacen muy difícil a mí a la hora de tomar decisiones. Termino siendo injusto. Hoy, quizás. Cristian no tuvo un minuto. Quizás lo tenga el miércoles. Nada. La verdad que me quedo con lo que es el grupo. Y con esa energía que siento en ellos en este tipo de momentos. Y que nos hacen respirar profundo y mirar para adelante lo que viene. Última pregunta. Como siempre, el último. Hola, Víctor. Hola. Primero que nada, gracias por darnos esta alegría. Yo me levanto de la cama para venir al tigre. Te puedo decir, yo te digo todo. Trabajaste en la definición que yo venía recalcando y vos hablabas que no teníamos suerte porque pateábamos 28 meses al arco y no podíamos hacer una dentro del arco. Trabajaste en la semana... Es que es algo, primero que fue corto también el tiempo, Víctor. Lo trabajamos siempre, en realidad. A veces, esto como a veces el tema de la atención en defensa, uno trabaja, trata de abordar todo lo que es un partido de fútbol, pero sobre todo me parece que en este momento era seguir creyendo y seguir teniendo confianza en estos muchachos que lo más difícil a veces es generar tantas situaciones de gol. Entonces, la trabajamos como la trabajamos cada semana. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, de acuerdo, lo que vemos o lo que podemos detectar del rival. Pero, sobre todo, lo más importante y el mensaje que nos teníamos como grupo es seguir creyendo y sintiendo que esta es nuestra forma, esto es lo que nos trajo hasta acá. Y hay que redoblar el esfuerzo, hay que estar más atento que nunca, contento de que no nos hayan convertido. El equipo había logrado cierta fortaleza también en lo que son las pelotas paradas en contra y en los últimos partidos nos lo han convertido goles a partir de esa vía. Y si bien no es nuestra característica, como algún periodista me lo preguntaba, no me acuerdo quién era, el equipo lo había logrado y el equipo había mejorado muchísimo esa efectividad. Y bueno, es importante, cada pequeño detalle, cada pequeño momento que sumen ellos individualmente, que se lo pongan en su bolsa individual y que cuando termine el partido, si ganaste más momentos que los que perdiste, seguramente vamos a estar más cerca del partido como el de hoy. No, quiero pensar en Deportivo Madrid, que va a ser dificilísimo, dificilísimo, vamos a enfrentar un equipo muy duro, muy duro, de mucho vértigo, de mucha agresividad y que lo más importante, el partido más importante que tenemos, Víctor, es tratar de pasar de fase el día miércoles. Lo otro ni lo quiero pensar. Ser un equipo competitivo y si la frutilla del postre cede algo de eso, en octubre hablaremos. Perdona que te corte así. Chau. Chau. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Sí, ya está. Gracias. No, gracias. Gracias.